En el video de hoy, Teveman de Skibit y Toilet me ha invitado a jugar los juegos de Ghost Wheels ¿Qué pasará? No debemos de confiar en Teveman Bienvenidos ¿Cómo estás gordo? ¿Eh? ¿Por qué me veo así? ¿Cómo estás? No te veo Soy este ¿Por qué me veo así? Hola chicos, estamos en un nuevo video con mi amigo Takito ¡Takito! Me gusta tu skin, está muy... como que... no sé, te metes esteroide Tanto criticabas a la gente que se pone esteroide y terminaste como uno Estoy mamadísimo, pero mamadísimo Oye, por cierto, ¿tú quién eres? Espérate, quiero verte en persona, quiero verte cara a cara A ver, mira, si nos damos cuenta, tus piernas están cuadradas Pero tu cara no encaja, hermano Ya sé, no sé qué me pasó hoy, desperté y amanecí un poquito, mamey La verdad yo no sé ni quién eres, me das miedo ¿Quién eres? Te voy a decir la verdad, yo soy Teveman y de aquí no puedes escapar Estás en mi cápsula, a ver, intenta escapar, intenta No puedo, ayuda, amigos, ayuda Ya empezó Uy, ya empezó ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, Takito, te explico... te explico de qué trata esta modalidad ¿Te acuerdas del juego de luz verde o luz roja que se hizo de moda en los juegos del calamar? Sí En este caso, este primer juego es parecido, es lo mismo Sí, muévete Tres, dos, uno, empecemos Ay, te he bien guapo, ¿ya me viste? Estoy al lado tuyo ¿Qué? Ya, ten cuidado, ten cuidado ¿Qué ha de gato? ¡Corre! No te acompicamos otra vez, empecemos ¿Te moriste? ¡Ja, ja, 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 ja Vale, hemos ganado, la verdad es que... soy muy bueno en este juego, eh, me he dado cuenta que nací para esto Eres maldicio Ay, ¿me morí? Estoy sirio Ay, no Gravity, ¿dónde estoy? Uy Ay, escucho ¿Qué? ¿Gordo, ese es tu voz? No sé quién está hablando, eh, pero se parece mucho a mi voz Tengo un poco de miedo, debe ser un familiar mío ¿A quién eliges tú? A Tata Ay, tengo miedo, gordo Tengo mucho miedo, abrázame Yo también, tengo demasiado miedo, eh Y no entiendo qué está pasando ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, 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 vale Creo que, creo que hemos escogido a una persona para que haga cierta... Cierto reto Y si no lo logra, esa persona va a morir Y los demás estaremos, pues, vivos Solo que esa persona se va a sacrificar por todo el equipo Uy Hay que desearle mucha suerte Yo sé que no nos importa si gano, pero hay que desearle mucha suerte ¡Suerte! La verdad que sí No nos importa A ver qué hace Hay que ser un poco empático, sí Hay que darle nuestro granito de fe De hecho, me queda muy raro, eh Tú eres muy malísimo, eres una mala persona Lanzas tus expectativas ¿Tú qué dices? Ese hombre... No, ya perdió No, ya... Ya se murió Literal, esto es ganar sin hacer nada, la verdad Sin hacer nada, vaya Bueno, tú le deseamos suerte y tú lo mataste Raquito, te presento esta modalidad Te presento esta modalidad de los platanitos De los platanitos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hay un hoyo Un hoyo, señor TV Man Mira, a ver, dice Mono, juego Evita sus ataques Desenrollar su viento Usar el cohete para derribarlo Ay, no, señor TV Woman Eres una woman, ¿verdad? No, no, yo soy... Yo soy TV Man Cuánto olvides de eso No, eres una... ¡Ay, me... Esquíbalo, 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 esquíbalo Toma Uy, le pegué con un misil ¿Me puedes explicar cómo le pegaste? TV Man, TV Man Me subió un... Me subió un cohete Un cohete Y lo explote Hola, señor ¿Cómo está? Hola, señor Eres un plátano con una televisión en la cabeza Soy... Yo soy TV Man Pero con... Cuerpo de plata Aguas TV Man Aguas TV Man Que ataca... Que ataca No sé, pero hay que ganarle Hay que ganarle Vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Nooo Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado Estoy a muy poca vida Estoy a muy poca vida, taquito Uy, no, TV Man Te vas a morir, TV Man Pobrecito TV Man y ese... Ay, yo lo hago tan agua ¿Qué pasa, hermano? Ese mundo está demasiado loco, eh Para ser honesto Tengo un cuete, tengo un cuete Te me van, te me van Te me van Acaba de revivir Nooo El mono acaba de revivir Corre Corre TV Man Está peleado sin cabeza Uy, uy La arranca... No, me muerde Te me van, te me van, te me van Ten cuidado, ten cuidado Acabo de lanzar a tus hijos Perseo un plátano Me ataca TV Man, ayuda Cuidado, cuidado Esquiva, 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 hermano Tienes que esquivar Te diste cuenta que hay una cabeza Que está comiendo, gente Casi me come TV Man Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre Dame un raid, TV Man Ahí voy No toca a mí No puede ser No puede ser No puede ser Ese TV Man no tiene manos ¿Cómo se ocurre faltarle respeto a TV Man, hermano? Mira Al parecer Es un video donde nos va a explicar Qué va a pasar Noticias Están hablando de nosotros, eh Mira Ok, Takito Te voy a explicar De qué trata esta modalidad Esta modalidad Es como ¿Viste Los videojuegos de Smash Bros? Sí Mira Deslízate por una colina llena de obstáculos y trampas Utiliza la Utiliza A y D para girar Presiona A y D para activar potenciadores Solo tienes que usar Tres Simples Teclas, Takito Por favor Demuestra que eres Un discípulo Digno de ser mío ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vale! Me morí Muevete con cuidado, eh Con cuidado Intenta no chocar Porque hay mucha gente que sabe jugar muy bien Muy tarde ¿Cómo vas, amigo? ¿Cómo vas? Voy super nice, bro ¡Woohoo! ¿Vas? ¿Very good? ¿Todo super bien? Very, very good Very good Very good Very good Very nice Yo la verdad Me morí No me has preguntado Pero yo la verdad es que Soy por muy buen camino Muy buen camino Yo la verdad ya me morí Mira Sinceramente yo creo que estoy en el puesto Número uno o dos ¿Cómo ves eso, TV man? Lo miras Desde tu corazón Yo también lo quiero Estoy teniendo mucha fe en ti mismo Sí Mira, está muy divertido, eh Vas a recordar Mira, llegué a la meta Primerito Sí, llegué primero Llegué primero, eh Créete, TV man Yo voy en último La verdad A ver Te estoy expecteando Y la verdad es que Según mis pronósticos Se me atravesó eso Mira, yo confío en ti Aún así, eh No puedes Es que eres muy malo Eres muy malo, amigo Eres muy malo Llegué Pero Hay que recalcar Que has llegado último, eh Yo no Yo quedé como en Este En 20 No, ha puesto 520 Quisiste decir Este equipo Estamos divididos En los equipos Lanzan las toquebolas Al equipo contrario Ah, como quemados Tienes que averiguarlo ¿Y el que tiene fuego? Señor TV man Explíqueme bien Ya, el que tiene fuego Pues Imagino que Pega mucho más fuerte ¿Me entiendes? ¡Ey! Somos el equipo enemigo ¡Muere, perro! ¡Sí! Maté a uno Maté Adivina quién maté ¿Qué buena pregunta Me hiciste? Eh ¿Cómo te explico Que no puedes matarme? Señor TV man Ya no lo veo Señor TV man, eh Estoy en tu corazón ¿Qué? ¡Toma! ¡Zoom! Me gusta este juego Señor TV man, eh Ahora mi pregunta es ¿Qué pasará con el team Al que yo pertenecía? Espero no me pase nada Ah, mira Este mismo Pero me queda solamente Una vida Gracias a cierto compañero Lo siento La traición Es que me encallé Un poquito gordo ¡Ya no me avisas! Esta modalidad No te la voy a explicar Porque me has matado Te reto a que la averigües Por ti mismo Ok, señor TV man No sé leer Ayúdenme, por favor A ver Le explico Vamos Tenemos que entrar A la puerta correcta ¡Ah! ¡Me mareo! A ver Ojitos Hacia abajo Pero son muchos niveles más No te sientas bien Uy, señor TV man Ya me había espantado Pensé que íbamos a morir los dos A ver Ojos al medio Mirando Hacia dónde A ver Dime ¿Hacia dónde están mirando sus ojos? Hacia el medio Este señor TV man Este señor TV man Aquí, aquí Yo tengo fe en mí mismo Tengo mucha fe en mí mismo Estoy solito Estoy solito señor TV man ¿Estás solito? Sí señor TV man Ojalá así sobreviva señor Mira, yo siento ¡Y pasé! ¡Sí! No manches ¡Me morí! ¡Me morí! Ese señor TV man Yo no te voy a decir Que por arte de mafia Y por ser TV man Me acaban de regalar Una vida más ¡No! Esa es trampa señor De verdad ya no lo quería ver En mi casa Ok, voy a confiar en este gran tipo Voy a confiar Voy a confiar en este tipo Que la verdad que no me da mucha espina Pero no me quedaba otra opción Que entrar aquí He ganado gracias a él Es muy noob, señor Teberman Costados, arriba, costados Ojos hacia arriba y a los costaditos Como te gusta Hola, señor Teberman Me va a pegar las pulgas Sáquese, sáquese Me va a pegar las pulgas Sí Ok, over Ay, ay, ¿qué está pasando? Entra, entra, entra a la puerta Entra a la puerta, vamos a perder ¿Qué onda eliminatoria? Ay, no, señor Teberman Ok, te explico de qué trata esto ¿Alguna vez en tu vida has jugado la patata caliente? La verdad sí, señor Pues el día de hoy El día de hoy la vas a jugar ¿Sabe qué, señor Teberman? Yo lo quiero mucho, pero... No, 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 no No sé la otra, no sé la otra Ah, señor, aquí está ¿Cómo se la pego? Ah, se la pega a su gato y a su cuatro Ah, no sé cómo pegársela Vas a poner, vas a reventar No, no sé cómo pegarse... No ¿Cómo se la pego, señor Teberman? No me dijo Pensé que era con la E Tranquilo, tranquilo No, 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 era con la G Mira, faltan cinco Cuatro Yo la voy a pasar por ti No te preocupes Yo la voy a ganar en su nombre Gánala por mí, señor Teberman Listo Murió uno No puede ser No puede ser No puede ser, hermano No puede ser Yo no nací para esta situación Usted no puede, señor Teberman Diez ¿Cuánto tiempo me queda? Ocho No es presionable, ¿verdad, señor Teberman? Pero usted no puede Ahí está Corra por sus vidas, señor Teberman Corra por sus vidas Uy, la gané Le he pasado, ¿eh? Le he pasado Uy, señor Teberman No puede ser Yo te dije desde un principio Que he nacido para este juego Pero tú no confías en mí Ok, te explico Esa era una ronda eliminatoria En la cual solamente podían sobrevivir dos personas Que iban a ser dignas de ir a la ronda final No se preocupe Yo voy a ganar por usted ¿Ves mi espalda? Ahí tengo tu nombre Oh, sí Bueno, le voy a ser honesto No creo en usted, señor Teberman Este es el juego de espadas Derrame a los otros jugadores de la plataforma En tres rounds O sea, tengo tres rounds de PvP insano Ok Hágalo por mí, señor Teberman Confíese en mí Este, la verdad No Pero sé que puede Sé que usted puede Listo Observa, ¿eh? Este es un PvP de nivel legendario Vamos, señor Teberman Usted puede ¿Viste? 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 No, es que yo soy como Goku, hermano Soy como Goku Vamos, señor Teberman Toma, toma Usted no puede Toma Mira Super Saiyajin Legendario Oh, yeah No, no No No, me está Me está Me está Me está Me está pegando demasiado, hermano ¿Te acuerdas cómo se ha sido espudo? Ya me olvidé Clic derecho, clic derecho A LF4 Clic derecho Era una letra Era una letra No, señor Teberman Voy perdiendo 1 a 0, ¿eh? Voy perdiendo 1 a 0 Esto se va a poner interesante Uy, hágalo por mí, señor Teberman Usted no puede Es muy bueno este tipo Es muy bueno, hermano Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Pero Va ganando, va ganando Sí No, mejor que yo Sí, casi lo tira Vamos, señor Teberman Usted puede No puede ser Me va a igualar Me va a igualar Hermano, me va a igualar Me va a igualar No puede ser No puede ser Teberman no puede perder, hermano Me duele el dedo de tanto clickear No puede ser Me duele el dedo Y la pelea sigue ¿Quién ganará? Yo creo que el equipo azul Eh, nadie me puede explicar Por qué todavía no cae Tiene más de 200% Tiene más de 200% Y no cae No cae, hermano Hermano No, señor Teberman ¿Por qué no cae? Más de 200% ¿Por qué, señor Teberman? Hágalo por mí Lo voy a hacer por usted No se preocupe Me ha ganado Lo hice por usted Bueno, lo bueno que Se viene con nosotros Los perdedores Yo no vi nada Bueno, la verdad Tú no es la ex Tú no viste nada Hemos ganado En nuestra cabeza está Que hemos llegado a la final Y casi lo logramos Casi Sí, ¿verdad? Casi Sí Suscríbete ¡Suscríbete al canal!